Bienvenido nuevamente a este magnífico espacio de aprendizaje y reflexión que representa nuestro séptimo Congreso Virtual Internacional de Artes Visuales. Bautizada en esta séptima versión con el nombre de Artes Visuales y Neohumanismo en la Era de la Tecnología. En esta ocasión, como ya mencionamos, dedicado a nuestro gran maestro de las Artes Visuales, Amable Sterni. Para nuestra próxima intervención, me place presentarles al artista, gestor cultural, curador y actual presidente de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales, ADAR, al señor Rafael Pérez Concepción, quien además de ser un consagrado artista, tiene la importante misión de representar nuestro país como consejero cultural en la Embajada Dominicana de Berlín, función que también ejerció o ha ejercido en Francia y Nueva Delhi. Resaltar además que Rafael Pérez Concepción ha realizado varias exposiciones individuales, nacionales e internacionales, trabajando de manera frecuente la representación humana y la abstracción geométrica en su discurso plástico. Nuestro invitado nos disertará sobre lo virtual y lo real en tiempos de pandemia. Con ustedes, una excelente propuesta sobre nuestra realidad actual a cargo de Rafael Pérez Concepción. Espero la disfruten. Estaremos pendientes además de cualquier pregunta que quieran hacer para al final entonces pasarle la pregunta a Rafael Pérez y que él entonces nos responda a sus inquietudes. Por el momento, disfruten la presentación de Rafael Pérez Concepción. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Handel, por la introducción. Quiero también agradecer a la señora Arely Suero por la amabilidad de tener paciencia en construir este intercambio y ponderar el honor que para mí representa hablar a nombre de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales en el marco de este séptimo congreso de Artes Visuales, que bueno, es además dedicado a un artista insignia, a un artista maestro de la plástica dominicana y también de la docencia de las artes, el maestro amable Sterling, a quien saludo con mucha simpatía. Bueno, nuestro tema hoy será lo virtual y lo real en tiempos de pandemia. Lo virtual, que es la belleza de lo posible, de lo probable, quizás algo que no es tactil, pero que existe en espacios paralelos, no solamente en la creación, sino en la vida de los humanos. También la pandemia. Quiero decir en esta introducción que voy a hacer una especie de viaje retrospectivo a través de la historia de la pandemia. Quiero poner en relieve el valor, el heroísmo y la militancia que los artistas de todas las aristas creativas y funcionales han demostrado con dignidad y con mucha discreción en medio de esta pandemia. Y digo eso porque muchas veces, a medida de toda esta tragedia reciente, 2020, se habla mucho del sí, del no del artista, pero también obviamos que existe toda una industria cultural enorme, tanto en los países del norte como en los hemisferios sur, donde hay artistas que tienen un poco más, un poco menos de privilegio. Y en esta presentación, yo lo llamo más que presentación testimonio, más que una conferencia. Vamos entonces a analizar un poco mis experiencias de algo que voy a compartir con ustedes desde la plataforma de un testigo que ha vivido, sufrido y gozado también esta situación, más que enfocarme en un análisis más profundo, el cual en este momento yo prefiero esperar a ver las consecuencias históricas que va a tener esta situación, porque es muy temprano para nosotros sacar conclusiones. Dicho eso, quiero decirles que esta será una conferencia en mucho tiempo. Entre tiempos, vamos a decir, vamos a viajar un poco, vamos a hablar, vamos a ver testimonios, antecedentes, carencias, el destino de la industria artística, las posibilidades que tienen los artistas y sobre todo los arquetipos de artistas y las soluciones que yo entiendo, soluciones y realidades que yo entiendo que pues van a surgir después que llegue la famosa nueva realidad. El sentido de la vulnerabilidad, los actores del sector, artistas que todo el tiempo están trabajando, que crean imágenes iconográficas, que se convierten en héroes en las redes y que también demuestran cómo los artistas, los artistas en este momento han demostrado, han demostrado ser oxígeno, no solamente con sus propuestas en Instagram, en Facebook, sino que se distinguen, que distinguen entre los contenidos marxanos que podemos ver muchas veces en las redes. Entonces, desde ya, o sea, desde ahora podemos decir que artistas, por lo menos que Instagram, han contribuido bombardeando las redes con imagen positiva, con historia de vida, de lucha, que son inspiradoras para las personas que no tienen ninguna relación con el mundo del arte. Yo decía que los artistas en este momento, verdaderos militantes de la verdad, y que han sido, en muchos de ellos, un balón de oxígeno nivelador en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque con sus imágenes y su historia de vida, le han dado este equilibrio de contenido, y vamos a decir, como dije antes, que es inspirador a las personas que ni siquiera están vinculadas con el tema artístico, y que no están, pues, muy al tanto de lo que significa ser un artista. Mucha gente cree que ser artista es, pues, hacer un cuadro, hacerse un selfie. La gente de a pie, como dicen, o las personas que tienen otros quehaceres, han caído en cuenta de que, voy a comenzar con esta imagen, que es una imagen que data de febrero, del 26 de febrero de este año, 2020. Es Arco, en Madrid. Una feria que no tengo que presentarla, y que es un referente mundial del arte contemporáneo, también hispanoamericano. Esta feria representa no solamente un lugar donde se encuentran la mitad de la Galería del Mundo. El AIFEMA es el centro de exposiciones y convenciones de Madrid, que un mes después de esta imagen en Arco, se convirtió en un hospital al aire libre. Y me parece una metáfora tremenda de la relación que tiene el arte, de la relación que tiene el arte con los tiempos de crisis. Como, luego de tener esta tremenda exposición de esta feria, vemos, ilustramos con esta imagen, en qué se convirtió en el mismo lugar donde se celebró Arco. Y eso debe adresarnos, llevarnos a muchas reflexiones, sobre todo a las personas que no practican el arte de manera práctica, cómo las cosas pueden cambiar de un día a la mañana. A mí me conmovió mucho, y como artista puedo decir que la pieza, o sea, que esta foto podría ser tranquilamente una instalación de arte contemporáneo. Y me parece una metáfora que voy a dejar que ustedes interpreten por ustedes mismos. Bueno, pues, el artista contemporáneo urbano más importante que está conociendo el mundo ahora mismo es nada más y nada menos que el señor Bansky, una personalidad muy misteriosa porque mantiene su anonimato y hace acciones, performance y propuestas alrededor del mundo. En julio, él hizo esta intervención, espero que ustedes ya conozcan el video o lo vean, en donde estamos frente a un artista referente en el arte contemporáneo mundial y un ícono, por supuesto, de lo que es el arte urbano es Bansky, que es un artista inglés que carece de una identidad pública porque él ha mantenido un anonimato, incluso su nombre es un nickname, o sea, es bastante misterioso. Y vemos cómo él interviene en el Metro de Londres mientras él mismo va grabando todo y, pues, anonadera esténcil, coloca estas ratas con tapabocas como paracaídas. Esto es un statement. Es un statement en el cual el artista le da un mensaje sabiendo que esta pieza iba a durar pocos minutos, pues, obviamente, la borraron pronto y se convierte en todo un grito de guerra en, como decía, personas que no están vinculadas al arte contemporáneo. Entonces, el artista se convierte no solamente en un protagonista de su pandemia, propone su obra, sino que la comparte con un público, la comparte con un público que no está familiarizado con las artes. Aquí, después de esta visita al Metro de Londres, nos vamos a Nueva York en los años 80, mitad de los años 80. Y entonces, esta imagen es muy, 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 habla demasiado. Stop X, paremos el SIDA. Dice Kate Harbin, el más importante de los artistas de Nueva York Pop, además, uno de los primeros artistas del mundo, al igual que David Hockney, que no solamente comenzaron a denunciar las vicisitudes y discriminaciones que vive en la comunidad de LGTB, sino que también tomaron acción a través de camisetas y productos en sus obras y grafitis también. Y entonces, aquí tuve una tijera que son dos figuras humanas cortando la culebra, que significa la enfermedad, y esta pieza, yo la considero un ícono de los años 80 en la lucha con el SIDA. Y digo esto, porque el SIDA aún no ha terminado, aunque hay mecanismos y hay tratamientos, estamos viviendo una doble pandemia, una pandemia que va aterrizando. Y por eso elegí esa imagen para que ustedes vean el papel de estos artistas en el contexto de distintas pandemias. Esta imagen pertenece al artista nacida en Washington, pero que hizo su carrera en la ciudad de Nueva York, Nan Golding. Es una de las fotógrafas más exitosas de todos los tiempos, porque lleva la fotografía a un contexto humano. ¿Y qué son los artistas en estos tiempos? ¿Qué te puede decir a ti un señor que está consolando a su pareja en el lecho de muerte? ¿Ok? El SIDA se nos está olvidando, pero fue tan terrible. Y esta imagen dio la vuelta al mundo. Y continúo haciendo este recorrido, porque parece que cada vez que hay una pandemia o una guerra o algo, es que la gente se da cuenta el trabajo que están haciendo los artistas a través de la historia. Aquí me voy a algo mucho más divertido, pero no menos serio. Sí, pues entonces estaba poniendo en relieve esta preciosa ilustración del gran Bill Watterson que ha sido, ha creado la tira Calvin en Harry. Y esta tira, Calvin en Hoffman, esta tira viene algo así como sobre la viruela infantil. Viene como, oh, it's itchy, this is worse than bad, good vibes. Oh, esto sí pica, esto es peor que picadura. Me está llevando a la locura. Y se quita la camisa y luego, por felicidad, se descubre que sus picaduras son de alguna manera cool, son fashion. Y es una manera de a un niño hacerle ver que quizá dentro de lo que es la precariedad, pues que hay esta posibilidad de seguir, de continuar. Esta es una imagen de un cotidiano semanal de Buenos Aires en donde se planteaba el tema de la gripe española. Y dice, bueno, yo tengo gripe y dice el otro, yo tengo farmacia. Con mucha audacia, este grabadista, ilustrador, litografía, es la técnica anónimo, pues nos propone con humor el gato negro flaco, el gato negro blanco, el gordo y el, pues, el enfermo, ¿no? y en la próxima imagen vamos a entrar ya a principio del se ve demacrado con la boca abierta, con bastante, una fuerza expresiva enorme, sin embargo, manteniendo la humildad de la paleta y invitarnos a nosotros cien siglos después como un cronista del arte. Recordarnos que el sufrimiento a través del arte, el arte a través del sufrimiento son inherentes y que esto que estamos viviendo sigue, ha sucedido en el pasado, entonces estamos en una cápsula del tiempo a través del arte, a través de artistas que prominentes, esta pieza a mí siempre me encantó desde que era estudiante. Vamos a continuar con, por supuesto, el gran Peter, Peter Bruegel, el viejo, con esta obra del siglo XVI que se llama El triunfo de la muerte. Ya vi que antes había sido citada por otro de los participantes del congreso y bueno, la pieza no necesita una identificación, pero es todo un documento testimonial, es todo una biblia visual para nosotros entender no solamente el sufrimiento de la segunda gran peste bubónica de Europa, sino también la iconografía de la muerte y lo que nos transmite y nos deja a nosotros varios siglos después sobre esta pandemia. Y para terminar este pequeño y humilde recorrido por la historia, le voy a compartir esta preciosa imagen que pertenece al famoso Códice Florencino que fue escrito poco después de la conquista en México por Francisco Bernardino. Y la imagen habla sola de la viruela, la viruela que entra a México a Tenochtitlán como un arma biológica y nos recuerda lo vulnerables que somos. Y no voy a entrar a ese otro tema ya, ahora voy a pasar a un segundo contexto. Yo me emocioné mucho cuando se me informó que había esta posibilidad y lo primero que se me llevó a la cabeza, a la mente fue preguntarle a una serie de artistas contemporáneos exitosos, exitosos, cuando digo exitoso quiero decir que ya por tu poder trabajar del arte sin tener demasiado un segundo trabajo, ya eso significa un éxito aunque no gane mucho. Y entonces indagué entre artistas conocidos y también admirados cómo ellos han pasado y cómo han visto esta situación, los cuales han vivido la experiencia del COVID y que son artistas en su mayoría 100%, lo cual ya es mi concepto de un artista exitoso, es aquel que puede trabajar su trabajo, su arte. Y entonces Fermín nos presenta, dice que él hizo un chat performance hace unos años y lo continúa, que es un video chat donde él pues donde él pues hacía retratos de sus modelos pero a través de Skype. Entonces él me cuenta que hizo docenas, decenas de retratos y todo esto que ustedes están viendo son personas desde Suiza, desde México, a quienes él le hacía los retratos por comisión y a través del Skype y luego él se lo enviaba a su respectivo domicilio, lo cual generaba una dinámica a través de las redes. Linda Sánchez Pitor dice que la pandemia resulta una urgencia imparable de desarrollar un espacio creativo, nueva forma de hacer y de hacer una reingeniería procedural que inicia y que incita en nuestro proceso la obra como resultado mandatorio de la separación del menester que nos define y que nos acerca a una persona que recoge no solamente el hambre, el hambre del ejercicio sino también que nos depura como individuos altamente pensantes. Esas son las obras de Linda Pitor una gran escultora de Puerto Rico a quien tuve el placer de conocer en una residencia en Alto Techa aquí vamos a Gonzalo Rueda desde España hace todo un statement una declaración él se considera un pintor tradicional de caballete y tiento la luz ha de entrar siempre por la izquierda para que no haga sombra porque cuando tú estás pintando tú no puedes tener la luz por la derecha porque entonces no puedes ver en lo que tú estás pintando mi estudio es mi hábitat y mi refugio cuando no pinto en mi taller dibujo generalmente en libretas mi trabajo requiere rutina y una disciplina casi monacal en España estuvimos confinados de marzo a mayo más de un mes sin salir de la casa ha sido para mí un periodo feliz y despreocupado libre de obligaciones mundanas este periodo ha sido uno de los más fértiles y productivos de mi carrera ha sido un regalo esta es una obra de Gonzalo un gran artista radicado en Barcelona y esta es otra pieza de él pero grabado hecha ahora en cuarentena Luz Severino Martínica la gran maestra del grabado y la pintura dominicana que reside en la isla de ultramar francesa dice que puede que ha podido aproximarse a la naturaleza disfrutar del mar escucharlo y por supuesto hacer una complicidad con él árboles pausa tranquilidad le permitió continuar una serie que ella comenzó para la Fundación Clemón en Martínica que es un centro cultural obra que ha continuado desarrollando durante la cuarentena esta es una obra de Luz Severino otra obra de Luz Severino que es un bosque que es la pieza que ella está continuando en la cuarentena Pascoe Pascoe es un gran pintor haitiano lo conocí hace muchos años aquí en Santo Domingo y luego coincidí con él en París y en Francia él tiene un statement más militante dice que la situación actual para él él considera que genera más competencia entre los artistas pues para la subvención de proyectos y para cantar recursos de instituciones para que permitan obra independiente y contemporánea lo dice porque hay muchos artistas que dependen de estas subvenciones dice que es el momento para acabar con los prejuicios en el arte él ha aprendido eso y fortalecer la cooperación entre los artistas del hemisferio su obra de Pascoe obra de Pascoe Javier Ara desde México nos cuenta que el encierro para el tipo de artista que él es cambió muy poco su rutina y disciplina de trabajo en el taller pues le permitió hacer conciencia de cuán frágil es nuestro entramado social este es Javier y esta es una de sus obras preciosas ahora yo voy a hablar un poco continuando con el desarrollo de la conferencia para terminar sobre los arquetipos de artista y práctica contemporánea en la área virtual estamos mirando que los artistas de alguna manera se han se han distribuido dependiendo de algunos roles y tipo de actividad de que ellos pues de la manera que ellos pues ejercen su trabajo entonces yo digo que bueno los artistas institucionales dentro de la pandemia son aquellos que que están alrededor de asociaciones grupos activistas que se fortalecen por su conectividad en temas particulares o sea que son artistas que pueden ser un brazo visual de 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 organizaciones que defienden el medio ambiente que defienden la igualdad social los derechos homosexuales LGTB y en consecuencia otras muchas cosas maltrato a la mujer lo que es entonces esos artistas han sufrido un poco porque hay muchos proyectos que se han parado y han tenido entonces que recondicionar y reevaluar pues su relación con su propio trabajo lo que le ha dado una oportunidad tremenda para reinventarse y tratar de desarrollar otras perspectivas creativas después están lo emergente el emergente es el artista joven que sí tiene una ventaja porque al tener menos edad y tal más empapado con el manejo de las redes y todo eso pues a medida que van desarrollando su propuesta la van planteando en tiempo real a través de Instagram y otras redes sociales y tienen mucho feedback de instituciones y organizaciones que están reclutando este tipo de artistas nuevos que no tienen un pasado y eso por un lado para ellos es bastante bastante conveniente lo de la COVID-19 el tradicional como mi amigo Gonzalo pues el tradicional es uno de los que de los que menos ha cambiado pues su cotidianidad porque ya el artista que tiene su taller que tiene su coleccionista normalmente ya tiene una edad donde tiene su familia y entonces si él es pintor hay alguien más en la casa que busca dinero o él tiene coleccionista o ya los hijos se fueron de casa entonces su artista bueno la están viviendo como mi amigo Gonzalo o otra persona que conozco que lo que han hecho es reforzarse con esa tranquilidad los móviles el artista móvil en pandemia el artista móvil es el artista que trabaja en la calle que va a la galería que tiene que hacer vida social cultural para poder captar nuevas relaciones y con esta pandemia con esto que ha que ha sucedido pues ellos han dejado de nutrirse de este intercambio social y han tenido que buscar otras soluciones de trabajo en su cotidianidad después los consagrados que ya son los maestros y que esos consagrados ya no tengo mucho que decir de ellos porque son los consagrados pero quiero decir que el artista influencer es el artista que es artista pero no es artista es un artista que aprecia y conoce la técnica de marketing en las redes y que entonces circula cuando viene a haber mucho más que un emergente dicho eso voy este es el Bergen voy a ir terminando ya el Bergen es la discoteca una de las más grandes y muy importantes del mundo y esta discoteca y quiero decir esto en relación a las soluciones que algunas instituciones culturales han buscado para pues apalear un poco el dolor de esta pandemia para los artistas Morgan is the fragile mañana es la pregunta y esta discoteca tan emblemática en Berlín se convirtió en un centro de arte donde 115 artistas residentes que trabajan en la capital alemana le prestaron el espacio por toda la pandemia para que puedan entrar 50 personas cada dos horas para disfrutar arte contemporáneo gratuito porque si ellos están funcionando ellos no perdían nada en que se hicieran instalaciones pinturas esto está aún hasta noviembre en Berlín y ahora bueno pues los dejo con una imagen de la fundación de Nueva York pues diciéndoles que ellos tienen toda la colección completa virtual y gratuita a través de Google también lo tienen el museo de Ose en París donde precisamente montando esta exposición pude ver la sala de Van Gogh y me dio mucha inspiración para hablar con ustedes y finalmente el National Museum of Modern and Contemporary Art de Seúl en Corea el cual también tiene a la disposición de los usuarios y de los artistas toda su colección creando un nexo y un intercambio entre instituciones artistas y marchantes del arte sin precedentes donde hemos encontrado y hemos dado en la respuesta común en que si no cooperamos y si no nos unimos como una industria mundial de la cultura no vamos a poder sobrevivir a otra pandemia yo ahora quiero agradecer a todos ustedes que hayan tenido la paciencia de aguantarme darle las gracias en nombre de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales y decirle que ha sido un gran honor participar en esta gran 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 fiesta del arte aquí en Santo Domingo buenas noches muchísimas gracias a nuestro expositor Rafael Pérez Concepción por haber compartido sus experiencias y consideraciones en este séptimo congreso de artes visuales y neohumanismo en la era de la tecnología dedicado al maestro amable Sterling lamentablemente no hemos pasado con el tiempo y no tenemos veo que no tenemos preguntas sino algunas observaciones algunos comentarios favorables para la exposición de Rafael que de alguna manera se la haremos llegar por el momento tenemos darle paso a la siguiente participación Rafael luego te haremos llegar esos comentarios que te hicieron de tu presentación magnífica presentación muchas gracias y muy actualizada muy actualizada información de primera línea y muy gratificante para las personas que trabajamos el arte muchas gracias buenas noches gracias a ti siempre continuamos con la presentación del congreso sin duda que Chepe nos deja un escenario abierto actualizado con mucho contexto Chepe muchísimas gracias por tu participación